Camí, necesito urgente que el universo me traiga lo que le pido, no puedo más. Camí, ¿cuándo llega mi manifestación? Ya no sé qué más hacer para que se me dé. ¿Estás vibrando desde la carencia? ¿Vibras desde una necesidad o desde un espacio de amor y gratitud? Hoy te quiero compartir cómo elevar tu vibración y empezar a alinearte a todos tus sueños y deseos con ejercicios prácticos que podés hacer ahora mismo. Bienvenidos a Manifestación. Bienvenidos a Manifestación, temporada 2 de un podcast para vos. Una persona ambiciosa que quiere ir por más, soltando toda esa resistencia que te mantiene estancado, transformando tus pensamientos y elevando tu vibración para ir al próximo nivel en tu vida. Próximo nivel en tu vida. Soy Camí Ratín, experta en manifestación, coach de vida y liderazgo. Vamos a potenciar juntos tu crecimiento personal, conectando con todos y cada uno de tus deseos, sin importar lo grandes que sean. Si estás buscando herramientas, enseñanzas y estrategias para manifestar tu realidad soñada de manera simple y divertida, este es tu lugar. Hola amigos, ¿cómo están? Por acá, como los que me siguen en Instagram ya habrán visto, manifestando viajes como oxígeno para respirar aproximadamente. En un principio me iba a quedar por Europa, pasaron cosas como les conté en el episodio anterior, con la historia más loca de manifestación que vi en mi vida en el episodio 28. Y bueno, cuando volví en el medio me salió este hermoso viajecito cortito dentro de mi hermoso país. Y ahora, ya contando los días para el próximo gran viaje, que este sí realmente es mi sueño desde que soy muy chiquita. Tengo fotos de todos los lugares que voy a ir en mi tablero de visión o vision board. Así que bueno, estén atentos para ver todo. Estoy demasiado feliz, demasiado agradecida de poder manifestar y vivir hoy en carne propia las cosas que siempre soñé o que honestamente en el pasado pensaba que nunca iba a poder alcanzar. Todo fue un gran cambio de mente, de acciones y de decisiones. El tema de hoy es el primer error que yo cometí cuando empecé en este hermoso mundo de la manifestación. Pero bueno, en su momento era todo nuevo para mí. O sea, yo también estuve en el lugar de no saber nada, de ver a alguien hablando manifestación y seguirlo, de hacer sus cursos, programas y desde ese lugar cambiar mi vida. Y es por eso que decidí ser y hacer lo que hago hoy. Me llevó muchas frustraciones, pero cuando entendí cómo mejorarlo se abrieron muchas posibilidades. Antes de ir de lleno con el tema de hoy, quisiera pedirte que si te gusta este podcast lo califiques con 5 estrellitas y de esta manera me ayudas a que más personas puedan manifestar todo lo que desean. También te invito a compartir este podcast en tus redes sociales etiquetándome a robacamiratim, así lo puedo compartir. Y seguime si todavía no lo estás haciendo. Por ley de karma o ley de causa y efecto, todo lo que compartís y das vuelve multiplicado por mil, sea bueno o sea malo. Cuando recién empecé en este camino, me di cuenta que estaba pidiendo demasiado, pero recibiendo poco. Miraba mi mundo exterior y ni una afirmación, ni un decreto se había materializado. En ese momento es donde empezamos a sentir que esto no es para nosotros, o mismo que no estamos haciendo las cosas bien porque no nos funcionan. O sea, sentimos que estamos haciendo todo mal y empezamos a culpar a la afuera por no poder dominar el arte de la manifestación. Esto no funciona, esto no sirve, esto es para algunos, esto no es para mí, no tengo suerte. Por eso es que en estos momentos lo mejor es parar y analizar qué es lo que estamos haciendo mal. Mi error fue, y el que veo que más se repite, es pedir sin desear desde lo más profundo de mi corazón. Sin sentir de verdad eso que están queriendo manifestar. Muchas veces nos encontramos frente a deseos materiales que queremos tener solo porque hay que tenerlo. O vienen del famoso deber ser y no del verdadero ser. Una de las chicas de mi programa Imán de Éxito siempre intentaba manifestar viajes, pero no tenía resultados positivos porque lo hacía sobre una creencia limitante y además desde la carencia. Cuando realmente deseas algo, lo sentís. Lo deseas con todo tu corazón. No es lo mismo que quieras un auto, porque todos lo tienen o porque está viral, a que lo desees porque podría ayudarte y facilitarte a que las cosas sean mejores en tu día a día. Y por sobre todas las cosas, todo deseo tiene que estar alineado a tu esencia. Recordá que para recibir hay que ser, hacer para luego tener. Y es importante que mientras estamos siendo esa persona y haciendo todo lo que tenemos que hacer para llegar a tener, tenemos que vibrar en la misma frecuencia, en la misma energía del deseo que tenemos. Si vos querés la casa de tus sueños, pero te gastás todo el dinero en cosas insignificantes para vos, te la pasás repitiendo que es muy difícil comprar o tener y crees que nunca vas a llegar a comprarte tu casa, probablemente no consigas nada porque no estás trabajando para eso y estás deseando sobre varias creencias limitantes. En cambio, si empezás a alinear tus palabras, tus afirmaciones, tu día a día con tu casa y te abrís a las nuevas posibilidades que la vida tiene para regalarte si realmente te entregas a lo desconocido, vas a poder manifestarla mucho más rápido de lo que tu mente puede creer en este momento. ¿Cómo identificar qué estoy deseando y cuándo estoy vibrando desde la carencia? Vamos a hacer unos ejercicios prácticos que te invito a que si en este momento no puedes agarrar una hoja y una lapicera, que lo escuches y vas a ver cómo te va a abrir un montón de posibilidades y cuando llegas a tu casa o a algún lugar que puedas hacer este ejercicio, lo haces. Pones de vuelta el podcast en este minuto, míralo ahora y lo volvés a escuchar desde este lugar y vas a responder las preguntas en una hoja. Pero es importante que si no tenés ese momento ahora, igual lo escuches y lo proceses en tu mente. Bien, vas a responder las siguientes preguntas en una hoja, tómate tu tiempo si querés ponerle pausa al podcast y vas a lo profundo. Uno. ¿De dónde viene eso que estás queriendo manifestar? Por ejemplo, ¿de dónde surge la idea de querer tener la casa de tus sueños, ese trabajo, ese auto, esa persona? ¿Desde el ego o desde el alma? Dos. ¿Por qué ahora? ¿Por qué querés que pase en este momento de tu vida? Si la respuesta es lo necesito, estás hablando desde la carencia. Conectate con esa realidad, con eso que querés crear y percibilo desde un lugar de abundancia. Y también quiero que conectes con las acciones que estás haciendo para lograr eso. Tres. Escribí un plan de acción que también esté alineado a vos. Una rutina de desarrollo personal para hacer todos los días. ¿Cómo vas a hacer para cambiar tu mente y desapegarte completamente de la negatividad y del no puedo o no soy suficiente para poder abrirte a las nuevas posibilidades que el universo tiene para vos, pero que no estás pudiendo ver? ¿Qué ideas de negocio? ¿Qué acciones se te ocurren para generar más dinero? Y si todavía no tenés bien en claro eso, puedes preguntarte ¿Qué me gusta hacer? ¿Por qué acción me gustaría que las personas intercambien el dinero conmigo? Si querés algo que te implicaría dejar tu vida y alma completamente porque te vas a quemar hasta conseguirlo, no es algo sano. Te aseguro que hay una manera mucho más fácil de llegar a eso que querés, pero hoy no la estás pudiendo ver. Pero si le seguís rogando al universo que te lo dé, lo vas a hacer desde la energía incorrecta y solo vas a traer más trabas. Por eso te invito a partir de este episodio que puedas accionar desde la gratitud y desde la expansión. Y no te olvides que todo lo que te trajo hasta acá es lo que tenías que vivir para aprender y lo que te hace ser quien sos, te guste o no te guste. Si podés tener la capacidad de agradecerlo y aceptarlo, es una gran manera de poder avanzar y abrir todas las puertas que el universo tiene para vos. Espero que este episodio te haya inspirado a accionar desde tus deseos más alineados. Así que si sos una persona que desbloqueó esa chispa de querer aprender a manifestar desde su esencia, te invito a ser parte de mi hermosa familia, de mi comunidad del Club de la Abundancia. Es una membresía como si fuera un Netflix pero con Cami Ratín. Estamos ahí, yo les voy a enseñar todo lo que tienen que saber para convertirse en unos grandes manifestadores de cosas buenas y pertenecer a una comunidad espectacular. Ya sea que quieran más dinero, un nuevo trabajo, una pareja, más éxito y mucho más también. Hay de todo, tiene muchos beneficios, clases en vivo, me van a poder preguntar en vivo lo que quieran, tienen un paper por semana que son como artículos que yo voy mandando con información de manifestación, métodos, de todo. Así que les dejo el link en la descripción del episodio para que puedan leer todos los beneficios que tiene ser parte. Y si todavía no lo estás haciendo, te invito a seguirme también en Instagram y en TikTok arroba camiratín que voy compartiendo cositas de mis viajes, mi vida y mucho, pero mucho contenido gratuito que puedes usar a tu favor. Cerra este espacio agradeciéndote por todo lo que hiciste hasta acá y por todo lo nuevo que está por venir. Contame por mensaje directo de Instagram cómo te sentiste y qué salió de este episodio. Quiero leerte. Gracias, gracias, gracias por escuchar Manifestación Podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau. Chau.